bienvenidos a este nuevo vídeo en el que contamos hoy con un especialista en lean innovation algo que suena como muy potente y que aunque como os contará ahora alberto alberto peralta cómo estás qué tal buenas tardes como nos contará alberto lleva este concepto algún tiempo pero que la verdad es que no todo el mundo está interiorizando como debieran las compañías y que siendo sencillo yo creo vamos contará alberto ahora vais a ver que es muy poderoso y que cuanto antes empecéis a practicarlo antes ayudará y sobre todo a que como alberto dice es muy importante aprender a desarrollar modelos de negocio que te ayuden a desarrollar tu empresa y tu potencial como directivo en tiempos de incertidumbre que es los que vivimos hoy en día y que es tan importante aprender a gestionar alberto ya dijiste antes buenas tardes cuéntame primera impresión para estar aquí en este vídeo contándonos hoy por qué es tan importante hablar de lean innovation que es qué es qué es qué es lo que subyace a la teoría de los conceptos que es tan importante de cara a la gente puede aprender bueno fundamentalmente tú has hablado antes de un de un tiempo de incertidumbre no es no es no es novedad que las personas nos somos somos gracias normalmente al cambio pero está claro que si la incertidumbre impone algo es precisamente una inercia de cambio pero hasta cierto punto lean innovation partiendo de la del concepto de cambio cambio motivado más por factores habitualmente externos a la persona termina 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 haciendo que ese cambio revierta en una revisión inicialmente de las de las formas de hacer las cosas con la que trabajamos habitualmente las personas para de ahí o bien mejorar esa forma de hacer las cosas o bien cambiarlas hasta incluso radicalmente para poder adaptar y de alguna forma sobrevivir en ese entorno incierto muy bien cuáles son algunos de los principios que manejas en lean innovation que cuáles son las ideas así principales a nivel conceptuales que la gente debería empezar a plantearse que tiene que aplicar a su día a día a nivel todavía concepto bueno si el innovation es una es una es una quizá metodología por por resumirlo que como digo no trata de sustituir a la realidad que vivimos a las rutinas que vivimos cada uno o cada una sino que trata de complementarlas para poder equilibrar lo que nosotros denominamos en la persona un concepto de una persona que sea capaz de manejarse tanto en situaciones conocidas como en situaciones desconocidas y fundamentalmente el innovation obviamente habla de organizaciones 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 empresariales o organizaciones sin ánimo de lucro en cualquier caso organizaciones humanas lo que buscamos es nosotros lo llamamos organizaciones ambidiestras es decir que son capaces de manejarse tanto en la situación que conocen con de alguna forma conceptos o modelos o métodos tradicionales como con en situaciones de en las que no están tan claras las consecuencias ni los orígenes de lo que está de lo que está pasando y que hay que hay que hay que afrontarlas y hay que de alguna forma tener éxito en ellas esos esos conceptos básicos que permiten a la organización manejarse en ambos entornos quizá no me debo centrar no querría centrarme tanto en los que ya todo el mundo conoce por por la parte de entornos conocidos sino quizá en el entorno más desconocido o más incierto manejamos fundamentalmente la ordenación del proceso de creación de las nuevas estructuras por un lado que podrían aprovechar en la situación incierta por otro lado un proceso científico de validación de cada una de las ideas y cada uno de los diseños que se nos ocurran para poder afrontar esa validación y luego algo que para nosotros también es crítico que es la creación de en el caso de organizativo de empresa de productos y servicios de una forma rápida ágil denominamos nosotros para poder confirmar que efectivamente esos diseños nuevas estructuras tienen éxito en el entorno incierto pero cuando hablas de estructuras te refieres desde lo que puede ser cómo se organiza un departamento hablas también de cómo es una propuesta de valoración del mercado cuando hablas de estructuras para aterrizar un poco más de cara a la gente que nos escucha a ver estructuras para nosotros son modelos de negocio qué quiero decir por modelo de negocio modelo de negocio es todo aquello que por un lado permite producir valor entregar valor al cliente y luego también muy importante recuperar valor de ese cliente es decir hay tres conceptos de valor que manejamos nosotros por un lado el valor que se produce por otro lado el valor que se entrega y que aprecian los clientes y por otro lado el valor que realmente debe recuperar la compañía o la organización empresarial para poder sobrevivir financieramente hablando entonces esa estructura a ese modelo de negocio que permite manejar esos tres conceptos de valor distintos equilibrarlos a lo que nosotros nos referimos por estructura Muy bien, muy bien De forma práctica, la gente que ahora mismo está viendo este vídeo qué cosas podría hacer mañana para empezar a aprender digamos o a intuir el potencial que tiene aplicar herramientas de Lean Innovation cuál sería alguna cosa concreta que pueden hacer ellos de forma sencilla Bueno, pues si te parece en vez de una digo tres Muy bien Por un lado, por un lado, de alguna forma plantearse de una forma ágil el diseño de esas estructuras partiendo fundamentalmente de una realidad que es a la que se enfrentan me pongo por caso Oye, se me han ido mis clientes, tengo una falta de demanda por parte de mi público objetivo tradicional Lo primero que habría que hacer es pensar, diseñar las distintas alternativas que se me ocurren hoy para poder recuperarles Esos diseños nosotros los denominamos hipótesis que pueden obviamente afectar desde el tipo de producto hasta si cambio o no cambio los eventos de clientes si cambio o no cambio los precios a mis trabajadores o simplemente el ciclo, el plan de comunicación O sea, básicamente es pensar que puedo hacer diferente, ¿no? ¿Qué puedo hacer diferente hoy? Efectivamente Eso, como digo, son hipótesis y habitualmente lo que hacemos nosotros en un entorno cierto es decir, bueno, como me pasó hace no sé cuánto esto mismo y tuve éxito haciendo esto otro pues voy a conseguir hoy haciéndolo repetir ¿Qué es lo que pasa? En un entorno incierto realmente, como dicen los bancos con sus fondos de inversión rendimientos pasados no presuponen rendimientos futuros ¿Eso qué significa? Que lo que hice en el pasado no necesariamente va a funcionar de la misma forma sobre todo si tuvo éxito en el futuro Y, ya digo, en situación de incertidumbre lo que podemos aspirar es a plantear esas hipótesis o esos supuestos y sería el segundo paso salir a la calle a validar esos supuestos Normalmente las respuestas las tienen siempre los clientes Nosotros defendemos una metodología que trata de acotar la incertidumbre a partir siempre del cliente o de los clientes potenciales a los cuales queremos servir Ellos tienen las respuestas en torno a lo que es cómo captarles, cómo retenerles, cómo venderles más qué tipo de propuestas de valor son necesarias qué ciclo de venta debo plantear qué canales, etcétera, etcétera Entonces, lo siguiente, como digo, el segundo paso pues sería el de salir a la calle a preguntarles literalmente a entrevistarme con ellos a hacer un análisis con ellos de realmente qué es lo que les mueve a día de hoy a comprar El tercer paso sería, obviamente, como he dicho antes el desarrollo de soluciones alternativas que hagan que efectivamente mi comprensión de lo que he entendido tras esas entrevistas es correcta y que puedo producir y puedo establecer un modelo de negocio completo que permita o que me permita vender repetitivamente y lo que es más importante, crecer Muy bien O sea, sería un poco parecido a lo que decimos habitualmente ampliar tu zona de confort con una propuesta de valor nueva una hipótesis nueva, como decías y que te den feedback y a partir de ahí averigües también qué más cosas necesitan y luego ya empezar a construir esto como un primer enfoque Claro, las propuestas perdón, las hipótesis no se limitan solo a la identificación digo bien, a la identificación de los clientes o de los potenciales clientes las hipótesis también afectan como bien dices a lo que serían los productos o los servicios que solucionarían las situaciones de mis clientes y por lo que se han ido pero también las hipótesis afectan a cómo tengo que a qué mensajes tengo que mandarles si prefieren Facebook o prefieren Instagram prefieren en general redes sociales o prefieren un canal de comunicación basado en yo qué sé en hojas que puedan escribirme y cartas al director qué canales son los de preferencia de ellos o les resultan más cómodos para adquirir y para informarse de los productos qué precios o qué formas de pago prefieren qué socios o qué proveedores necesito para poderles dar cobertura de la forma en la que ellos necesitan hoy en día quizá hay una hay una vuelta esta mañana tenía una conversación con un grupo industrial importante hay una vuelta a la idea de en tiempos de crisis zapaceros de sus zapatos lamentablemente si nadie quiere zapatos tú vas a seguir haciendo zapatos y vas a cerrar en unos cuantos días entonces es muy probable que la respuesta sobre todo en organizaciones ambidiestras esté vale vamos a seguir haciendo zapatos pero oye vamos a dedicarnos a hacer también cordones porque a lo mejor el mercado nuestro lo que busca es una combinación de cordones y zapatos o a lo mejor ni siquiera cordones y zapatos hay que hacer cremas para limpiar zapatos y ya nos saldríamos del entorno habitual en el que estamos trabajando o que hemos trabajado tradicionalmente muy bien y a título de si yo soy un observador de una industria qué cambios se van a ver cuando pasa esa industria de funcionar como lo hacían hasta ahora con este ejemplo que ponías a nivel de ideas qué va a cambiar de cómo lo veían antes a cómo lo van a ver en este nuevo enfoque qué se observaría desde fuera sí a ver lo que se observa desde fuera habitualmente sobre todo en organizaciones que han emprendido este camino es que son en primer lugar extraordinariamente rápidas a la adaptarse por supuesto estamos hablando de personas la organización per se puede tener sus procedimientos y demás pero realmente lo que se observa es que hay un incremento en la capacidad de adaptación de las personas tanto de los que dirigen como de los que ejecutan y posteriormente entonces al incrementarse la capacidad de adaptación esa flexibilidad lo que se lo que se observa en todas las organizaciones de este estilo es que empiezan a generar cantidad de modelos de negocio absolutamente nuevos que no tenían nada que ver con el core con el corazón habitual con el trabajo adicional tradicional que hacían esas industrias entonces perdón esas empresas entonces siguen operando de una forma muy competitiva en su industria tradicional pero se empiezan a comer industrias adyacentes es raro obviamente hay casos excepcionales pero es raro que una empresa que opera en un sector en una industria salte a industrias radicalmente distintas pero si es muy habitual que una empresa de este estilo empiece a atacar segmentos o mercados adyacentes sectores adyacentes y entren como competidor super agresivo incluso disruptivo en esos nuevos sectores muy bien y a título de la persona o sea si yo soy un directivo que está en una empresa y estoy escuchando y te digo anda me interesa esto quiero hacer Lean Innovation a título personal que cosas tengo que hacer diferentes ya no como un consejo práctico de cara ahí fuera sino que ideas tengo que cambiar en mi título personal que tengo que hacer diferente para que esto lo pueda empezar a implementar si fundamentalmente yo por lo menos en mi experiencia es tener tiempo porque porque es muy habitual que todos tengamos las ganas de cambio sobre todo cuando le vemos las orejas al lobo en una situación si no de crisis si por lo menos de una anticipación de una potencial crisis derivada de n circunstancias me cambian la regulación o la legislación hay un nuevo competidor estoy viendo que mi mercado realmente mi sector está cambiando que es lo que pasa cuando a un directivo o cuando a un empleado un manager un mid manager se encuentra ante una una situación esta de incertidumbre tiene dos decisiones que tomar o sigo haciendo lo que venía haciendo y por lo que me pagan a diario de alguna forma lo que me da de comer a diario o empiezo a dedicarle parte del tiempo a intentar innovar de alguna forma en mi estructura en mi modelo de negocio si dedico algo de tiempo a esa innovación eso no está pagado no tengo unos recursos originalmente destinados a esto entonces hay una situación ahí se produce una situación que obviamente es compleja de resolver y que necesita de un acuerdo por no decir obviamente de un apoyo por parte de las más altas instancias de una empresa uno no parece que tiene la capacidad para poder iniciar el proceso de forma unilateral o sea que dirías de alguna manera es que dejar de decir el discurso no tengo tiempo para empezar a decir una parte de mi tiempo la voy a dedicar a esto porque si no lo dedico la cosa no va a conseguir que funcione y por tanto al final si sigo repitiéndome no tengo tiempo y no hago nada diferente evidentemente no ocurrirá nada diferente sí sobre todo lo que pasa que es que Mati a lo que se enfrenta cualquiera que quiera iniciar un proceso de este estilo es a un miedo terrible por entrar en una situación absolutamente incierta es decir prefiero quedarme de alguna forma en lo que sé hacer de ahí aquello del zapatero de tus zapatos aunque eso sepa que en un plazo relativamente corto de tiempo me va a matar ¿por qué? porque es que la alternativa es mirar abismo de lo incierto de lo que no sé hacer y bueno pues no todo el mundo es capaz de afrontar ese miedo y de resolverlo es cierto que Lean Innovation lo que da son las herramientas para poder encontrar un fondo encontrar un suelo y caminar en ese entorno incierto y además hacerlo en un espacio de tiempo relativamente breve muy corto pero claro hace falta tener esa iniciativa muy bien y por último de cara a los valientes que como sabemos siempre son los pioneros los que se van a atrever a hacer cosas nuevas y diferentes y son la gente que además queremos tener trabajando con nosotros de cara a un pionero ¿qué es? ¿qué le espera? ¿cuál es la trascendencia? ¿cuál es el impacto que va a tener esto en su vida más allá de su trabajo? ¿qué es lo que has experimentado y visto que a la gente le ocurre de cara a que su vida es diferente a partir de ese momento? ¿ven que las cosas ya no son lo mismo? no es la parte práctica solo sino que se da cuenta del potencial que tiene de cómo puede impactar en el mundo de una forma más poderosa ¿qué es lo que puedes contarnos en ese sentido? como he planteado antes quizá lo que bueno las personas ganamos es esa capacidad de poder trabajar de poder manejarnos en situaciones desconocidas y desconocidas eso obviamente en el ámbito de la persona profesional digo pues es extraordinariamente útil obviamente uno no va innovando todos los días sobre todo si no está en una posición en la que tenga esa capacidad pero si es cierto que por ejemplo desde una perspectiva ya puramente personal el hecho de poder ser capaz de mejorar continuamente a partir de lo que detecto que pide por ejemplo los empleadores o que pide el mercado y hacerlo de una forma ordenada no en función de lo que me pide uno entonces me voy a dedicar a estudiar no sé qué o a formarme en no sé cuántos no lo valido de una forma más o menos metódica más o menos científica y confirmo que eso realmente es un es un una formación por ejemplo demandada en el en el mercado y por la cual hay quienes están dispuestos a pagar un determinado dinero si estamos hablando de poder cambiar de puesto de trabajo o de encontrar un puesto de trabajo y y a partir de ahí entonces en un insisto en un plazo en un plazo de tiempo muy breve poder formarme y incluso haber formarme habiendo tenido ya un precontrato por ejemplo de trabajo es decir hacemos que habitualmente las personas que se lanzan a este por este camino ganen esa flexibilidad que comentaba yo antes para manejarse en ambos tipos de situaciones las que bueno pues son más habituales y para las que se tienen ya recursos y experiencias y demás que pueden aplicarse inmediatamente y aquellas otras para las cuales pues por la indeterminación por la incertidumbre pues no quizás sean tan sencillas o tan o tan inmediatas a la hora de poder aprovecharse muy bien muy bien Alberto pues oye yo creo que el que ha escuchado el vídeo seguramente estará pensando que como es su capacidad actual de gestión de la incertidumbre y que esto de Lean Innovation suena como algo que le puede venir muy bien como sabemos el que no se prepara para el mundo el que viene se está enfrentando ya no a un problema de su empresa sino a su propia vamos a decir empleabilidad aunque sabemos que esto también aplica no solo para gente que trabaja por cuenta ajena también por cuenta propia al final es gente que puede seguir creciendo y desarrollando habilidades y por mi parte además quedarte las gracias por este vídeo sabemos que vamos a estar haciendo cosas juntos dentro de nada en empresas y que esperamos que los que se animen vayan aprendiendo mucho más de lo que les cuentes en tus sesiones y que bueno sin duda alguna el que no aprenda a funcionar en modo Lean Innovation lo va a tener complicado no sé por tu parte algunas últimas palabras para cerrar no simplemente que quizá como en línea con lo que estás diciendo las el mundo lamentablemente no parece que vaya a pararse por lo menos en los próximos tiempos y alguna forma hay que encontrar de manejarse en esas situaciones tanto de cambio como de estabilidad muy bien pues lo dicho muchas gracias y seguiremos con nuestros vídeos y contándoles cosas a los que nos quieran seguir no solo en vídeos también en presencial así que gracias y hasta la próxima hasta luego chao